Dato rando sobre el fútbol, San Lorenzo desde el año 2001 que no pierde el local ante su clásico rival Huracán. Edgardo Bausa es el primer técnico en llegar a semifinales de Copa Libertadores con 4 equipos distintos, ya que lo hizo con Liga de Quito, San Lorenzo, Sao Paulo y Rosario Central. De las selecciones que están en Conmebol, la selección boliviana es el plantel que tiene el menor valor de jugadores, con un total de solo 13 millones de dólares. Y para dimensionar dicho número, la siguiente selección de menor valor en Conmebol es la selección peruana con 40 millones de dólares.